de hecho este será el número 80, ya va el batazo por el jardín central, moviéndose para adelante, al final se termina quedando con la pelota Norberto Beso, parecía por un momento que la esférica lo iba a techar, y cuando recompuso, terminó estirándose hacia adelante para evitar lo que hacía.